Es la primera vez que estoy molesta. Sí me gustaría que no involucraran mi nombre en situaciones que no les corresponde porque creo que tampoco conviven el tiempo suficiente con Guti conmigo para saber qué es lo que pasa o no pasa. Si tuviéramos algo más, creo que tampoco les importaría porque no son ni mi familia ni mis amigos. Creo que pensar que me manipulan por la edad me siento atacada porque la madurez no te la da un número, no te la da la edad. Y creo que soy lo suficientemente inteligente para, uno, tomar mis decisiones propias y, dos, darme cuenta cuando alguien me manipula. Y definitivamente no es el caso de Guti. Si habláramos de manipulación, la única manipulación que vería aquí sería, con todo el respeto se los digo, de parte de ustedes hacia mí, poder hacer quedar mal a Guti. Te respeto en ese sentido, pero tampoco lo defiendas a Guti porque Guti también no es perfecto. No, pero es que yo no lo estoy defendiendo, estoy hablando por mí, porque puedo hablar por mí también. Porque yo tengo una amistad con él aparte, mi enojo es con él y espero que nadie se meta. Yo estoy hablando del tema en donde me involucraron. Porque como tú dices que nosotros somos manipuladores, pero también tienes a alguien dependiendo de lo que es un manipulador. Eso fue feo, porque hay maneras de hacer las cosas, hay maneras de hacer estrategias. Entonces, por favor, no vuelvan a hablar de ese tema porque tengo 20 años, tampoco soy una niña. Yo quiero decir una cosa también, como siempre los posicionamientos son en negativo y hoy se me ha dicho la palabra apestada con la que no me siento identificada. Si tengo gente que me muestra cariño y no solo en tierra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!